¿Cómo tú dices, ya sintiéndote un poquito mejor, déjame empezar otra vez a asumir lo que es ese autocuidado? Mira, yo entendí que es un día a la vez. Y que ese cuerpo que yo tenía en ese momento era parte de yo tener mis niños. Y dije, o sea, ya, o sea, es ahora o nunca. Es un cambio drástico. Yo vengo de ser fit, de estar en tarima, de estar completamente ready a un desorden total. ¿Cuál es la diferencia entre la depresión postparto y el baby blues? Mira, la consecuencia más fatal es que la madre le haga daño al bebé y se haga daño a ella. Sobre todo en aquellas embarazadas que son primerizas. Que como muy bien usted dijo, ellos entienden que es ñoñería de la paciente. Satisfecha con la información brindada a todos los que nos siguen y por supuesto los que nos están viendo, vamos a recibir a nuestra invitada de hoy, la especialista en ginecobstetricia y con una especialidad en fertilidad, la doctora Alondra Susana Vargas, quien va a estar dándonos los detalles de lo que es la salud mental perinatal. Saludos, doctora. Hola, doctora. Vamos a hablar de este tema que atañe a todas las mujeres y valiéndonos de que somos la mitad de la población, todas por lo menos en algún momento de su vida han pensado procrear, aunque hay muchas que se devuelven en el camino. ¿Cuáles son en este caso los comportamientos normales que podemos considerar en un estado de gestación previo y posterior a esto? Para nosotros empezar a hablar de lo que es la salud mental perinatal. Hay algo que debemos resaltar y es la ilusión. Una madre previo al parto tiene mucha ilusión de conocer a su bebé y posterior a esto también tiene mucha ilusión de hacer las cosas bien. Cuando las cosas no están saliendo como ella desearía que saliera, ahí viene el tema de la depresión postparto. Se siente insuficiente, que no es adecuada. Está también un tema de lo que es la presión social. Muchas veces los familiares, los vecinos, los amigos te dicen, no, tienes que lactar. Pero resulta que no todas las madres tienen la capacidad de lactar o de producir la cantidad de leche que sería necesaria para hacer tal vez un banco de leche. Y ellas comienzan a sentirse insuficiente ante la situación que se le presenta. La disminución del sueño en estas madres por el mismo cuidado del bebé. También comienza a trabajar en ellas lo que es la depresión postparto. ¿Cuáles son, en este caso, los cambios hormonales que pueden predisponer durante el embarazo a que la mujer tenga una depresión durante el curso del mismo o posterior a este? Hay varios cambios, pero sobre todo debemos tomar en cuenta las pacientes que vienen con trastornos depresivos previos al embarazo. Que éstas tienen más probabilidad de desencadenar una depresión postparto. Entonces, también están las pacientes que tienen un trastorno disfórico en el sentido del periodo premenstrual. Que éstas también tienen una mayor probabilidad de desencadenar una depresión postparto. Entonces, están cambios bioquímicos, como son hormonas que se segregan al momento de extraer la placenta. La inflamación que se produce en el postparto también produce una serie de hormonas que son pro depresión en la paciente. ¿Cuál es la diferencia entre la depresión postparto y el baby blues? Que es muy famoso porque incluso muchas mujeres, esos cambios anímicos que empiezan a sentir posterior a tener a su bebé, alumbrar a su bebé, lo justifican de una manera muy vaga y no le dan la real importancia. ¿Cuál es la diferencia entre la depresión postparto y el baby blues que generalmente debe de ocurrir? Claro, claro. Es simple. La depresión postparto es un periodo prolongado. Sin embargo, el baby blues dura alrededor de 10 a 15 días más o menos. La paciente se va a sentir fatigada, pero también debemos tener presente que ella está pasando por un proceso de adaptación y el cuidado que conlleva un bebé. Entonces, la paciente va a llorar con frecuencia, pero no es menos cierto que a eso debemos prestarle atención porque esto pudiera continuarse con una depresión postparto. ¿Cuáles son, en este caso, los síntomas durante el embarazo que la mujer le refiere al ginecólogo o al ginecobstetra y este regularmente tiende a minimizarlo y a decir, es que tú eres primeriza, es que tú eres moñoña? ¿Por qué realmente el médico tratante no hace tanto hincapié en esos cambios de humor durante el embarazo aunque la chica no haya tenido, en este caso, una depresión anterior? ¿Sabes que vivimos en un país donde no tenemos la cultura de diagnosticar la depresión postparto? Bueno, debemos en el postparto inmediato hacer varios test, sobre todo el de Edimburgo, para determinar la depresión postparto y aquí regularmente los ginecólogos no lo hacen, pero tú debes estudiar tu paciente desde antes, desde antes del embarazo. Como te venía diciendo, si la paciente tiene algún trastorno psiquiátrico, si hace depresiones, si tiene algún trastorno menstrual que te pudieran llevar a una depresión después del parto, si la paciente se te queja durante el embarazo de fatigas que no son usuales, por ejemplo, al esfuerzo, que no tiene esfuerzo y se siente fatigada, el tema con el sueño, que de por sí las embarazadas tienen temas con el sueño, pero debes resaltar en estas pacientes. Uno de los síntomas más predominantes que tienen las embarazadas es la labilidad afectiva, el cambio de humor, el llanto fácil, la tristeza, la incertidumbre, la angustia. Pero, ¿qué ocurre cuando esa misma chica va al consultorio de la doctora Alondra y le empieza a contar los conflictos y problemas que tiene con su pareja, con la estructura familiar y que de verdad pudiera justificar, en este caso, el cambio de humor, pero se toma una actitud un tanto pasiva? ¿Qué pasa en ese caso? Bueno, eso es un punto que nos alertaría al posparto inmediato de esta paciente, sobre todo para desarrollar el tema de la depresión posparto, ya que esta paciente viene dándote sintomatologías de que pudiera desarrollarla. En su experiencia, doctora, ¿a qué edad usted ha visto más frecuente quizás la depresión durante el embarazo y en el posparto? La depresión es más frecuente en pacientes jóvenes, en adolescentes, sobre todo aquellas adolescentes que tienen un tema ligado a una condición social menos pudiente. Es a donde está más ligado dentro de mi experiencia. ¿Cómo la manifiestan ellas? O sea, esa población que es tan vulnerable, que es tan específica, ¿cómo manifiesta la depresión? Porque regularmente al tener tanta presión social, al tener tanto cuestionamiento, tanto veto, pues me imagino que no es igual a aquella mujer de veintitantos años, de treinta y pico de años. Mira, lo principal que tienen estas pacientitas, que son bastante jóvenes, es que me dejan de comer. Les falta el sueño. Comienzan a rechazar el bebé. Me dicen, doctora, es que yo siento que no soy la mamá para ese bebé. Yo no soy suficiente para mi bebé. Comienzan a descuidar los cuidados que deben tener con el bebé. Y se descuidan, obviamente, ellas también. Entonces, básicamente, esos son los principales tips que veo en esas pacientitas. ¿Cuál es la apertura de los especialistas en reproducción, en este caso, ginecólogos, y usted que es especialista en fertilidad, de dar cabida a un diagnóstico oportuno y un tratamiento? Porque resulta que uno de los pleitos más casados que yo tengo como psiquiatra con los ginecólogos es precisamente que si llega una paciente que ya viene con una historia previa, que viene con un tratamiento instalado, quitan todo. Quitan todo y viene una gran preocupación, porque siempre en medicina nosotros valoramos lo que es riesgo-beneficio. Entonces, ¿cuál es la apertura de la clase médica especialista en llevar un embarazo, en reproducción, de que la paciente reciba su tratamiento oportuno? Sí, es cierto que hay algunos medicamentos que pudieran ser incompatibles con la vida del bebé, pero yo entiendo que lo que se debe hacer es una comunicación con el especialista que está tratando a la paciente para en conjunto irla llevando o cambiar el medicamento, observar a la paciente mediante esos cambios de medicamento, cómo va evolucionando, para entonces uno poder tomar medida a tiempo con ese tipo de paciente, porque ella tiene un diagnóstico precoz, tú sabes a qué te puedes enfrentar. ¿Cuáles son las consecuencias de una madre tener depresión durante el embarazo para el bebé? Bueno, son niños que nacen con el tema del afecto, el vínculo entre la mamá y el bebé muy débil. Eso en el desarrollo neuronal del bebé se ve reflejado y el bebé comienza a tener deficiencias tanto en el habla, al momento de su desarrollo motor y el desarrollo afectivo, tanto con la madre como con el entorno. Está demostrado que precisamente las madres que cursan durante su embarazo con una depresión, los niños tienen mayor índice de nacer bajo peso, con algún trastorno del neurodesarrollo, por el mismo hecho de que hay algunas conexiones. El niño también se deprime dentro de la barriga, vamos a decirlo así, es el producto. Y por supuesto, también ya las causas que usted mencionó como esa desvinculación afectiva emocional, pero además tenemos que tener en cuenta que hay una predisposición genética que se condiciona de que ya ese producto, con la condición de que su madre ha tenido depresión durante su gestación, es muy tendente a que probablemente también en algún momento de su vida pueda tenerlo. Pueda producir una depresión, así es. Un dato importante que ya desde el punto de vista de salud mental quisiera dar es que aproximadamente el 90% de las mujeres que durante el embarazo tienen una depresión llegan a ser depresión posparto nata o que presentan sintomatología. Y regularmente no hay una especificación si es un primer embarazo, en un segundo, en un tercero. Claro, el primer embarazo siempre tiene una mayor condicionante por todas las expectativas que la doctora Alondra mencionó, pero en psiquiatría nosotros siempre tratamos de decirle que aquella mujer que ha hecho una depresión posparto, y el posparto está considerado los 18 meses posterior a haber dado a luz, o sea, el año y medio. Exactamente. Siempre le decimos, si tuviste una depresión posparto, hay una posibilidad de un 50-70% que en un embarazo posterior lo vaya a tener. Pero, ¿cuál ha sido, doctora, la consecuencia en este caso más fatal o más grave que usted ha visto que ha ocurrido de una madre que haya tenido depresión perinatal? Mira, la consecuencia más fatal es que la madre le haga daño al bebé y se haga daño a ella. Aquí hemos visto muy escasos casos, pero no es que no existen. Lo que pasa es que tal vez no salen tanto a la luz, pero eso es lo último de la línea, que la madre se haga daño a ella y le haga daño al bebé. ¿Hay algún rechazo o hay una falta de comprensión en lo que usted ve en su consulta de esos nueve meses? ¿Usted ve una falta de comprensión por miembros de la familia de entender que su embarazada está deprimida? Sí, claro que sí, sobre todo en aquellas embarazadas que son primerizas, que como muy bien usted dijo, ellos entienden que es ñoñería de la paciente, y es que la paciente viene dándote sintomatologías de que está cursando con una depresión intraparto y que va a cursar con una depresión postparto. Usted que es especialista en fertilidad, y ahora me voy a ir un ching a su área, y que regularmente, bueno, no es gracioso para ninguna mujer en edad reproductiva encontrarse con el pasar del tiempo, con la dificultad, para poder concebir de forma natural y espontánea. ¿Qué porcentaje de mujeres llega a su consulta en busca de lo que es, en este caso, su especialidad, el intentar tener hijos deprimidas? Un alto porcentaje, sobre todo porque ya estas pacientes vienen intentándolo sin lograrlo. Algunas ya han pasado por procesos de fertilidad con otros doctores y no lo han logrado, y eso hace que tú emocionalmente te deprimas. Se está pasando por un momento agotador, tanto para la persona como para la pareja. También tengo parejas que se han divorciado en el proceso de poder encontrar un bebé porque agota emocionalmente a las parejas. ¿El estado depresivo condiciona abortos espontáneos? Claro que sí. Entonces, es importante que la población, en este caso, sepa de que estar en una buena y óptima condición de salud mental durante ese periodo tan importante que debería de ser de ilusión, de buena aventura, pues entonces nuestra población la tenga. Una recomendación que usted le pudiera enviar a todas esas chicas y a los hombres también, porque existe lo que es la depresión postparto masculino y eso sería un tema bastante importante. Sería, en este caso, ¿qué recomendación usted le daría para que cuide su salud mental y que esté muy pendiente de cada una de esas señales que pudieran inclinarla a pensar o a identificar de que está deprimida? Yo me orientaría más a lo que es la comunicación con su especialista, para que juntos fueran viendo cada conducta y él buscara la manera de ayudarla para evitar que la paciente cayera en esta depresión postparto. Ok. Y al final, ¿usted entiende que tenemos programas de apoyo y de asistencia para esto? No, no lo tenemos. Ya después de todas las explicaciones que nos ha dado la doctora Alondra Susana, ginecostetra, especialista en fertilidad, vamos a ir a una pausa y los esperamos en el próximo bloque con algo interesantísimo que ustedes ni siquiera se lo están imaginando. Estamos en el tiempo del testimonio respecto al tema del que estamos hablando y estamos hablando de depresión postparto. Nadie se atreve regularmente a poder admitir o poder decir públicamente de que pasó por esa situación tan particular, porque como todos sabemos, vivimos en una sociedad que tiende a vetar el estar mal, aunque una de mis frases más seguidas es que está bien estar mal. Y aquí vamos a hablar con alguien que es el ejemplo fehaciente de que cuando tienes un diagnóstico, un buen abordaje y sobre todo un seguimiento y tratamiento, pues puedes pasar esta experiencia y al final disfrutar de tu paridad de tu bebé. Vamos a hablar con Gabriela García, quien es coach y quien pasó por la experiencia de padecer de depresión postparto. Hola, Gabriela. Hola, doctora. Muchas gracias por la oportunidad de estar aquí y poder hablar sobre mi experiencia, que sé que muchas mujeres me van a entender y va a poder servirle de ayuda. Una pregunta, ¿cuántos hijos tú tienes? Dos. Ok. Tres y dos años. Tres y dos años. Me imagino, me imagino, me imagino el alborote de tener en casa dos. ¿Con cuál de los dos embarazos tú tuviste la experiencia de tener depresión? Con el segundo. Ok. Cuéntame un poquito, ¿cómo fue que tú empezaste a sentirte? ¿Qué tú presentabas? ¿Cómo te fue? ¿Cuándo te diste cuenta? Claro. Mira, lo mío fue algo diferente a lo normal porque mi embarazo fue muy activo y siempre estuve feliz. O sea, no estuve en ningún tipo de situación. Lo que sí pudiera ser que desde que salí embarazada, yo sentí que iba a tener un abandono con la bebé porque estaba muy pequeña. Inmediatamente supe el embarazo del niño, fue como que, wow, le voy a quitar las piernas a mi chichi, o sea, no voy a tener tiempo. Tuve un embarazo con muchas, la hembra, mucha náusea, muchas cosas y pensé que iba a hacer lo mismo con el segundo, pero después todo lo demás fue normal. ¿Qué edad tenía la niña cuando tú saliste embarazada? Un año y tres meses. Bueno, perdón, cinco meses. Cuando tuve el bebé, la niña tenía un año y tres meses. Ok. ¿Cómo cursó el embarazo del bebé? Fue perfecto. O sea, yo hacía muchísimos ejercicios, estuve bien, o sea, yo solamente sabía que estaba embarazada, pero después mi vida era completamente normal. Nunca, durante el embarazo, al no tener ningún tipo de síntomas, jamás tú pensaste que tú podías tener fuera de ese pensamiento al momento del diagnóstico. Pero para nada. Ok. Ni siquiera cerca, o sea, al contrario, todo estaba feliz. ¿Cuánto tiempo pasó después de tú haber dado a luz o parido en tú empezar a sentir esos síntomas que tú dijiste, espérate, no estoy bien? Inmediato. O sea, yo tuve el bebé y el siguiente día que comencé a lactar, que sentía como, no tenía la misma conexión con el niño que con la niña. Y mira, que lo lacté a él más que a ella. Pero no era lo mismo. Había como algo, yo amaba a mi bebé, pero no era lo mismo, no era la misma conexión. ¿Sentía una distancia? Sentía una distancia, sí, se pudiera decir. ¿Rechazo? No, yo no lo rechazaba, porque de hecho yo no quería que nadie tocara al niño. O sea, yo estaba como que una, era algo que yo no podía entender. Pero me sentía muy cansada, muy agotada y confundida. Ok. Muy confundida. ¿Qué tiempo te duró ese grupo de síntomas para tú decir, esto como que no está muy normal, déjame ver? La verdad fueron como los primeros cuatro meses. Yo lloraba, bueno, sabes que mi esposo juega a béisbol y al mes de tener el niño se fue. Entonces ahí fue peor, porque ahí me sentía sola, me sentía cansada, no entendida. ¿Abandonada? ¿Abandonada? Abandonada, pero no era nada de eso, eso era yo en mi cabeza. Mis amigas estaban preocupadas por mí, la verdad que esa fue de las que más fuerte la pasaron. Yo lloraba, me sentaba en el baño, me escondía en la, a llorar, en el armario, ahí sentadita, a llorar, sin ningún tipo de situación. ¿Cómo se alteró tu patrón de alimentación, de la comida? El sueño. Yo, yo no, no dormía casi, yo no comía, ay fue horrible, de verdad, o sea, fue algo que tampoco fui a visitar a mi esposo, yo me tranqué totalmente, o sea, yo no quería hacer absolutamente nada, fue muy incómodo y cuando yo vi que de verdad ya no estaba haciendo yo, que yo pararme de la cama, para mí, y yo que soy una persona muy activa desde siempre, fue, ay, que yo dije, no, pero aquí está pasando algo. ¿Y te llamé? Sí, me llamó. Tus familiares directos, llámese tu madre, tus hermanos, porque habla de tus amigas. Sí. ¿Ellos entendían lo que te pasaba? ¿Qué te decían? Porque regularmente empiezan a decirte, pero mira tu niño, está sano, mira tú tienes una casa, mira tu esposo está preocupado. No, si tú supieras que no me decían nada. Nada, porque yo vivo lejos, yo vivo en San Cristóbal, mi papá está en Estados Unidos, o sea, ellos no vivieron directamente conmigo eso, quizás las chicas del hogar sí, que son como una familia mía cercana, pero después nadie, y yo no lo dejaba tampoco sentir tanto para que no se sintieran que, wow, el timón de la casa está cayendo, porque mi esposo no estaba ahí en ese momento, y todo era sola, yo me escondía, de noche era terrible, o sea, yo no podía dormir. Es decir, ¿te irritabas con facilidad? No, pero todo. ¿Te molestabas? No, pero todo, y yo estaba lactando. Sabes que al principio es un proceso muy difícil, porque tú entiendes que no vas a dar mucha leche, te duele, te corta. La verdad es que la pediatra del bebé me ayudó muchísimo porque me enseñó a darle la agarre bien, y eso también fue parte de yo sentirme frustrada porque yo quería lactar al niño, y de hecho lo logré, pero fue terrible, fue un tiempo de verdad que yo no me lo espere. En esa misma dinámica, tu esposo ya en otro país por cuestiones laborales, ¿se vio tambaleando tu relación por el hecho de esa misma irritabilidad, de ese malestar, de tú quizás decirle que tú te sentías abandonada o él no entender que tú no estabas bien? Él no me entendía, no te puedo decir que él no me entendía, porque él estaba lejos y él entendía que todo estaba bien, que pasó, pero a estar lejos y no estar conmigo, él no me entendía de tambalear, no creo, pero sí tuvimos muchas discusiones y muchas situaciones que de hecho por no soltar el bebé, porque el tema de la depresión postparto, la gente cree que de inmediato ya tú vas a separarte de tu bebé, no, o sea, yo estaba ahí que yo no dejaba que nadie lo cogiera, que nadie durmiera con él, pero también estaba sufriendo, no le dedicaba tiempo a él, a mi esposo, o sea, no fui nunca a verlo, pasaron cinco meses yo aquí, que de hecho se armó un viaje para Colombia con mis amigas, y para yo poder irme de viaje, yo tuve que visitarla a usted, o sea, fue terrible. ¿Sentiste que abandonaste a la niña? Eso me gustaría saber. Sí, yo me sentí mala madre, me sentí que estaba dejando a mis hijos por disfrutar, que mala madre, o sea, una total culpa, mucha culpa, y más que yo lactaba a mi bebé, yo decía, pero ¿cómo es que yo me voy a ir? ¿Y quién va a dormir con él? ¿Y cómo, o sea, él no va a dormir? ¿Le voy a hacer mucha falta? Nada que ver. Cuando decidiste ir a la consulta, ¿cuál fue precisamente tu posición cuando, en este caso, y bueno, ella misma lo dice, yo le digo, óyeme, que tú estás en una depresión posparto, y de hecho bastante larguita, porque desde el momento, y por supuesto, ahí vienen las recomendaciones médicas y demás, y una de las cosas básicas es la apertura a las sugerencias médicas, que en este caso. ¿Cómo tú sentiste posterior a ir, a tú tener tu diagnóstico, cómo te empezaste a sentir después del abordaje y del tratamiento? La verdad es que mucho mejor. Me sentí guiada, como respaldada, como que ok, yo voy a salir de aquí. Realmente las pautas que se tienen que tomar para poder salir de la depresión, aparte de medicación o lo que sea, es lo más importante, porque uno se tranca, y el tú saber que hacer ejercicios, que tú comer sano, que tú pasar ese cafecito con tus amigas, que tú salir de esa zona te va a ayudar, es algo que uno no lo entiende en ese momento. En algún momento, durante esa depresión, ¿te pasó la idea de que la vida no tenía sentido, de que era mejor como no existir, no estar? Sí, esos son uno de los pensamientos que uno tiene más a menudo, pero no lo dice por temor. Pero yo no me sentía digna de vivir. En muchas ocasiones yo decía como que, ¿para qué? No puedo tener el niño bien, no puedo, o sea, estoy muy débil, me siento muy mal. Era terrible, pero de uno, como que es una cosa que pasa rápido. No, 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 pero yo estoy loca. O sea, pero sí llegan. Y sueños, porque uno no duerme. Entonces en el momentico que tú estás como que tratando de descansar, tienes ese tipo de pesadilla, es como que veo a mis hijos. Entonces digo, esta es mi razón, ¿qué pasa? Cuando tú sales embarazada así rapidito del bebé, una chica que es coach, que es figme, que trabaja mucho lo que es el cuerpo, el cuerpo, señores, sigan a Gaby, y encontrarte que hace dos embarazos continuos y que luego tu cuerpo tiene un cambio drástico, drástico. ¿Cómo tú dices, ya sintiéndote un poquito mejor, déjame empezar otra vez a asumir lo que es ese autocuidado? Mira, yo entendí que es un día a la vez y que ese cuerpo que yo tenía en ese momento era parte de yo tener mis niños. Y dije, o sea, ya, o sea, es ahora o nunca, es un cambio drástico. Yo vengo de ser fit, de estar en tarima, de estar completamente ready a desorden total. Entonces yo empecé a montar bicicleta, vi muchos testimonios, me puse a ver chicas que seguían del fitness que eran madres, que llegué a ver sus cambios y esa fue una gran motivación para mí, que de hecho ahora mismo me estoy preparando a ver si compito en ocho meses después de mis dos hijos. Excelente. Exacto. Es como, es un reto para mí. No es con el tema de, bueno, ser la campeona otra vez, nada de eso, sino yo ganarme todos los días porque es un proceso muy fuerte después de dos niños. Ok, después de esa depresión postparto, en algún momento, porque ya ha pasado un tiempito de lato, ¿tú has vuelto a sentirte deprimida? No. Ok, entonces la población tiene que entender, las mujeres tienen que entender que por el hecho de que hayan pasado por un episodio depresivo, no significa que los van a volver a presentar siempre y cuando, por supuesto, tengan el abordaje adecuado. Doctora, usted, ¿cuántas mujeres ha tenido en consulta y que luego han podido recuperarse de una depresión postparto? Porque hay muchas que se quedan con síntomas residuales, que se quedan siempre con el, bueno, yo estoy bien, pero... En realidad, se recuperan una gran cantidad de ellas. Aproximadamente el 70, 80% de ellas se recuperan totalmente. A mí me gustaría, si es posible, hacerle una pregunta a Gaby. Claro. ¿Cuándo comenzaste a sentirte de esa manera en el postparto inmediato, tú sabías que era una depresión postparto? ¿Te habías escuchado del término? Sí, sí. Recuerda que yo trabajo mucho con el tema de la salud. Entonces, siempre estuve como atenta a sentir cosas, tú sabes. Entonces, eso me ayudó a mí a descifrar a tiempo. Aunque uno sepa que uno está en la depresión, el tema de salir de mucha responsabilidad, porque muchas veces tú ni siquiera para eso tienes como que fuerza y ese enganche. Yo creo que, aparte de las personas que están a tu alrededor, que mis amigas como siempre las señaló. Tu círculo de apoyo. Exacto. Fueron muy importantes para mí en ese sentido. También es uno mismo entender eso. Y creo que esto es bueno para educar a la población, para que sepan que es normal sentirse triste. Es normal tú no tener esa conexión directa. O sea, es normal que pueda suceder. Claro. Que la gente de una vez te puede, piensa que te van a juzgar, que te van a señalar, ah, que tú eres mala madre, no sé qué. No, eso puede suceder. El cansancio. Uno, uno para ser buena mamá, uno tiene que sentirse uno bien, primero. ¿De qué forma esa experiencia impactó tu vida y la de los tuyos? No, fue increíble. O sea, es que es algo que yo no pensé que iba a sentir, porque yo quiero tener tres hijos. O sea, te falta otro. Pero no ahora. Es algo que yo no pensé que por lo cual iba a pasar. Porque cuando tú no tienes ningún tipo de problema, estás bien, tienes tu pareja, vives en armonía, haces ejercicio, estás activa, comes bien, tú no tienes en tu cabeza que esas son cosas que pueden suceder. Claro. Pero llega. ¿Cuáles estrategias tú les pudieras brindar a esas mujeres que nos están viendo y a esos hombres que pudieran estar viendo a sus esposas que están en un posparto y se pueden identificar con esos síntomas que tú mencionaste de alguien que lo padeció? Porque muchas veces dicen, doctora, es muy fácil usted diagnosticar. Sin usted saber. Sin pasarla. Exacto. La pasé. Entonces, ¿cuáles estrategias tú entiendes que te sirvieron a ti, pero que también están demostrados de que funcionan para ellos? Lo primero es entrenar. O sea, entender que estás en una situación. Porque si tú no lo entiendes y lo reconoces y le achaca todo eso a nada, o sea, ni siquiera lo reconoces, no vas a salir de ahí. Es algo de que, ok, reconozco que estoy triste, que la tristeza es muy constante, ¿qué voy a hacer? Que tal vez no me siento suficiente. Que no me siento suficiente, que no soy buena madre, no sé qué, ¿qué voy a hacer? Esto es un proceso. Salir a hacer ejercicio. Para mí, los ejercicios del antidepresivo natural por excelencia. Eso es algo que te sube el ánimo, que te sube la autoestima, el comer saludable. Y entender que esos momenticos tuyos ayudan a que tú recargue energía para tú estar con tu bebé. Y dedicarte a Dios completamente, porque antes que nada, o sea, orar mucho, yo me sentía muy vacía. ¿Tú encontraste en el entorno, en el entorno social, algo que te pudiera ayudar? Tú diste en ese momento, tú que buscas y mucha información, ¿viste alguna línea de ayuda? ¿Viste red de apoyo? ¿Qué buscaste al respecto? No, no. De red de apoyo no. De red de apoyo aquí no hay. O sea, yo me fui directamente para donde usted. Yo dije, no, porque yo tengo que, alguien tiene que entenderme, porque es muy difícil. Y yo poder hablar sin ser juzgada, que es lo más importante. Hay algo particular. El nosotros exponer estos temas, y sobre todo, un tema tan femenino como es este de la depresión postparto, es precisamente para dar esas banderitas, dar esas señales de que nosotros necesitamos muchas cosas. Y que si no salimos a hablar y a decir lo que realmente estamos carente a nivel de salud mental, no lo vamos a tener nunca. Ahí tenemos unas estadísticas súper altas, Gabriela y Alondra, en donde el 33% de los embarazos que se están produciendo en República Dominicana son de adolescentes. Y tú misma aclaraste de que precisamente todas las adolescentes se deprimen durante un embarazo. Claro. Hay que sienten que tu vida ya se acaba ahí, que nada va a ser igual. Y realmente no es igual. Mejora. Porque los hijos son la... Pero, ojo, un adolescente, mi amor. O sea... Que tal vez no tenga los recursos económicos para poder educar a su niño a mantenerlo. Es muy difícil. Bastante, bastante. Hay que ayudar mucho. Entonces, Gabi, una recomendación final para esas mujeres. Todas las cámaras son tuyas. Yo quiero decir algo. Sí, vamos a ver. En la parte de la pareja, es muy importante que el hombre entienda el proceso. Díceselo a todos esos hombres. No, no. Entiendan el proceso. No sé cuál es la cámara mía, pero entiendan el proceso. El estar presente simplemente es una ayuda y un ánimo a la mujer en ese momento. Porque muchos pueden juzgar y entender que en el momento que la mujer no se levante, que no esté descuidada, no. Tienen que acompañar y saber que es una etapa que simplemente va a pasar. Porque el acompañamiento, el tú saber que tu pareja está ahí, aunque no te diga nada, ya eso es una ayuda para uno, sí, un gran apoyo. Sí, yo hablé de la depresión postparto masculina, dirán mucho por ahí, pero los hombres no paren. No, no me refería a eso. Acuérdense que el postparto es el periodo después que nace el niño, también, hasta los 18 meses. Pero también el hombre siente que perdió a su esposa. Sí, es un proceso. Que perdió a su mujer. Es un proceso. Que ahora, porque el hombre se siente desplazado, siente que el niño, y muchas veces hasta empieza a tener un rechazo hacia el niño, porque mira como mi esposa está, como tú. La temática cambia mucho en ese momento, porque ya no solo son dos. O sea, cambia bastante. Y el hombre, en mi caso no pasó que él sintiera eso, pero sí es un cambio de tanto físico como en la mamá, la situación en el hogar, ya no se duerme igual, porque el hombre tampoco duerme, el hombre está ahí acompañando. O sea, la mujer debemos de entenderlo a ellos también. Es que tienen los mismos síntomas. Exacto. Es un proceso. Te voy a decir algo, aunque no precisamente, hubo, yo tuve, yo nunca he tenido depresión, pero no, tampoco hice depresión por parte. Por parte. Pero con relación a lo del sueño, yo me acuerdo que en mi casa alguien decía, no podemos pasar mala noche los dos. No me diga. Y si iba a otra habitación. Ay, no me diga. Bueno, a mí me pasó, él decía eso al principio, de que desde que ese niño nazca yo me voy para otra habitación porque yo soy el que trabaja. No me diga, pues no, déjame decirte que él me ayudó bastante. Qué bueno. Fue un proceso. Qué bueno. Entonces, esto es bueno y válido para que las mujeres sepan que tenemos que armar una red de apoyo para cada una ayudar a la otra. Muchísimas gracias, doctora Alondra Susana, ginecostetra, especialista en fertilidad. Señores, ustedes saben que ahora las mujeres no están en parir temprano. La doctora tiene las estrategias para que se pueda parir todavía, después de los ta, de los cuarenta. Y por supuesto, Gabriela García, coach, fix me. Síganla, señores, unos planes extraordinarios para tú recuperar otra vez tu figura. Actualmente hay uno, el 30 de agosto. Que vayan de madre. Excelente. Da tus redes sociales, porfa. GabiGarciaRD. Allá me pueden seguir y escribirme cualquier cosa que tenga que ver con el fitness, con madres que no entienden el proceso, dos bebés juntos, todo. A mí siempre me escriben para eso. Yo dije, yo voy a estudiar psicología. Pero tú sabes algo importante, yo quiero darle gracias a ese grupo de amigas que nunca te abandono. Ah, yo las amo, de verdad. Esas son mis amigas vitamina, de verdad, gracias. Me han tenido mucha paciencia y han estado ahí en los momentos más difíciles. Sin ella, de verdad, yo creo que muchas cosas que hoy no hubieran sido, de verdad. Los invitamos a cada uno de ustedes que nos están viendo y los que nos siguen, por favor, que escriban sus preguntas a nuestras redes sociales que tanto la doctora Alondra Susana como Gabriela García y la doctora Alexandra Hiches estaremos cada una respondiendo sus inquietudes. Y sobre todo comenten, digan qué les pareció esta entrega de Doctora Hiches con depresión postparto. Hasta la próxima. ¡Gracias!